El Departamento de Policía del Magdalena Medio en articulación con comunidades y empresarios de la ciudad lograron la entrega de una canoa a un adulto mayor que por años ha vivido de la pesca, oficio que le ha permitido su sustento. Seguimos articulando con la comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja, especialmente los empresarios, esas buenas familias de buen corazón, que me piden que no den sus nombres porque hacen este aporte con mucha generosidad, con mucha fe, pero sin esperar nada a cambio. De esa manera es que continuamos articulando y llevando un gesto de solidaridad el día de hoy al señor José Encarnación, un adulto mayor que por muchos años ha vivido de la pesca artesanal, pero lamentablemente no había tenido el logro o el propósito de tener su propia canoa y el día de hoy le estamos entregando una hermosa canoa de ocho varas. La canoa que le entregaron le permitirá realizar su labor de manera más cómoda y con elementos propios. El beneficiario es José Encarnación, quien agradeció este gesto de solidaridad. Me encuentro agradecido con esta ayuda que ustedes me han dado. Me la había ofrecido desde hace como dos meses, pero con la oímbia del paro usted no me la había hecho legal. Pero vea que ya gracias a Dios los deseos se cumplieron. Aquí ya tengo para alimentarme yo y a mi señora y a mi familia. Los empresarios que participaron en esta jornada aseguraron que ayudaron ya que el adulto mayor no contaba con una herramienta de trabajo que le permitiera realizar su labor de manera digna. Invitándolos también a que nos vinculemos con estas nobles causas. No es de dar una millonada, sino un pequeño aporte de lo que nosotros podamos. Contribuimos con darle esta herramienta de trabajo a don José porque no tenía la manera de cómo trabajar. El señor Incapié ha tocado las puertas de nuestro negocio, de nuestra empresa, y nosotros aceptamos para invitarlos también a las personas o a las pequeñas y grandes empresas de Barranca Bermeja que demos un granito de arena con todos los propósitos, con lo que podamos nosotros colaborar. La entrega de la canoa se había retrasado debido a los problemas sociales que se presentaron por el paro nacional. Gracias. Gracias. Gracias.